Con nueve votos a favor del Consejo Municipal de Pérez Celedón, aprobó la política de desarrollo urbano que fue expuesta por funcionarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica, quienes están a cargo de la elaboración del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Pérez Celedón. Lo anterior mediante el documento CIPCO 66-2023. Dos, que por parte de esta comisión se analizó dicha documentación en una sesión de trabajo, además de su presentación en la sesión del Consejo Municipal. Por tanto, esta comisión recomienda al Consejo tomar el siguiente acuerdo. Este Consejo Municipal acuerda aprobar la política de desarrollo urbano territorial de Pérez Celedón, 2050, PDUT-PZ, elaborado por el grupo planificador PRPZ. Se solicita acuerdos definitivamente aprobados. Esta política es parte del trabajo que hacen para que pronto el cantón cuente con este nuevo plan regulador. Con esta aprobación ahora se trabaja en la zonificación. Estamos prácticamente a la mitad. Recuerden que hemos venido trabajando el tema de la información, del análisis de los datos, de la cartografía y ahora estamos en un diagnóstico. Y del diagnóstico que es cómo está la situación de Pérez Celedón en todos los campos, en todos los sectores, ahora vamos al tema de la política. La política es el tema más importante de la mitad del producto porque sí o sí les va a quedar a ustedes. Aprobada por el Consejo Municipal, que en este momento, por cierto, se está exponiendo, se manda limbo y ya será la política de Pérez Celedón. Ya tienen un producto muy importante que da el plan de ordenamiento territorial. El Instituto Tecnológico comenzó en este proceso en agosto de 2022 y tienen hasta abril de 2024 para entregar este plan. La idea es que se cuente con una audiencia pública. Una vez que esté listo, se atiendan observaciones, se aprueben el Consejo Municipal y, por último, la publicación en la Gaceta. La municipalidad hizo un préstamo por 280 millones de colones para trabajar en la elaboración de este plan de ordenamiento territorial.